Uno de los hechos más impactantes de la historia de la humanidad y específicamente de la historia del pueblo elegido es la salida de ellos de Egipto, cuando ellos atraviesan el desierto y cómo Dios los cuidaba. Durante el día, para que no se quemaran por el sol, una columna de nube los protegía y a la noche esa columna se convertía en fuego y los iluminaba y los calentaba. Símbolo de la acción de la Santísima Virgen María en nuestras vidas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y ella concebió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ángel de Dios, ya que el Señor me ha encomendado a ti. Ilúmíname, custódiame, rígeme y gobiérname. Amén. Comentando este milagro de la columna de nube, San Epifanio lo relaciona directamente con Nuestra Señora. Y esto nos tiene que llenar de confianza, porque es verdad. La columna de nube en el desierto, pues los protegía contra el sol, de las tempestades, hacia el clima más agradable. Y a la noche iluminaba, calentaba. Es lo que hace la Santísima Virgen en nuestras vidas y en nuestras almas. Ella nos protege contra el calor de las tentaciones, de nuestras malas inclinaciones. Entonces, como siempre, nunca bastará aconsejar esto. Crezcamos en devoción a Nuestra Señora, crezcamos en confianza en Ella. Que venceremos las tentaciones, venceremos las dificultades. Tendremos más tranquilidad de alma en medio de las pruebas. Se nos iluminará la inteligencia para entender los designios de Dios. Se fortalecerá nuestra voluntad contra las tentaciones y debilidades. En fin, con ella llegaremos al cielo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre vosotros, y permanezca para siempre. Amén. Si no te quieres perder ninguno de nuestros videos, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y no te olvides de compartirlos con tus conocidos.